Hola que tal amigos soy MTV Alex y hoy les voy a dar un tip rapidin si ustedes guardan sus bicicletas como la guardo yo y tienen frenos hidráulicos y la guardan así por durante un tiempo esto pasa esta bicicleta tiene guardada así como unos dos meses y lo que pasa es con los frenos mira son hidráulicos miren como se va la palanca hasta el fondo entonces es algo muy peligroso sobre todo si te vas hacia el trail sin frenar ni nada y vas a una bajada o lo que sea y quieres frenar se va a ir la palanca hasta adentro y no te va a parar pues para arreglar eso lo único que tienes que hacer es bombearle varias veces y ya quedo ya no se va la palanca hasta adentro es todo ni siquiera hay que purgar ni nada no necesita purga como pueden ver ya la palanca esta donde debe de estar un tip muy sencillo espero hayan aprendido algo no se alarmen si sienten algo así solo hagan esas bombearitas y seria todo eso es todo por este video espero les haya gustado suscribanse denle like y compartan nos vemos en el trail